Continúa en uso de la palabra y para terminar la exposición por tiempos de bloque o de interbloque, el diputado por la provincia de Neuquén y por el interbloque del Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa. Muchas gracias, señor Presidente. Como usted bien sabe, como los señores diputados saben, nosotros desde el Movimiento Popular Neuquino hemos acompañado la posibilidad del debate de este tema en las diferentes comisiones. Para poder hoy tener en discusión algo que para nosotros resulta fundamental, vemos como la política se ha alejado de la gente, creo que eso ha sido la gran grieta que se ha trazado últimamente, más allá de la grieta que vemos acá entre los dos grandes partidos nacionales, la grieta entre la gente común, entre la comunidad y la política, esa es aún más preocupante. Es decir, la gente no está confiando en los partidos políticos y también muchas veces existen dudas sobre los sistemas electorales. Por eso, este debate sobre la boleta única que creo que le da la posibilidad que exista oferta política para todas las personas que quieren ser candidatos, que no cuentan con aparato, transparente de alguna manera la posibilidad de llevar adelante las distintas formas de poder elegirse en los distintos cargos que existen. Ahora bien, seguramente este debate que estamos teniendo hoy nos va a empujar hacia un, o al menos lo que se pretende, hacia un sistema mejor que el vigente. Pero consideramos que también se quedan a mitad de camino en diferentes temas. Y lo decimos esto sabiendo que en la provincia del Neuquén y desde que representé o presidí la Cámara de Diputados como Vicegobernador de la provincia, llevamos adelante una de las primeras reformas electorales en donde se permitía la boleta única, en este caso electrónica, sancionando una ley que fue una de las pioneras en el país. Y en ese sentido también debo decir que se impulsó desde nuestro partido que, como usted bien sabe, ha ganado absolutamente todas las elecciones en la provincia del Neuquén para autoridades de gobernador y vicegobernador. Por eso en realidad esto va mucho más allá de que si nos conviene o no nos conviene. La línea de pensamiento es transparentar la política, ser mucho más democráticos y en ese sentido también creo que dentro de los partidos políticos tenemos que apuntalar precisamente lo mismo. La semana pasada he presentado en el seno de mi partido 20 puntos para democratizar aún más la participación dentro del partido en donde también se trata de establecer la posibilidad que exista la boleta única en las internas partidarias. También podríamos caminar a un sistema de primarias abiertas y obligatorias en la provincia que hoy no existe, que creo que son todos temas que podrían contribuir al crecimiento en cuanto a la transparencia de poder elegir los candidatos, por supuesto, la transparencia que se da en una interna y que también lleva a una elección general. Pero ¿dónde digo que nos quedamos a mitad de camino? Y en esto debo decir que siempre nos hemos opuesto a las listas sábanas. Las listas sábanas tanto en lo horizontal como en lo vertical. Si nosotros analizamos de qué manera estuvieron participando los partidos políticos provinciales en el Congreso de la Nación, vemos como permanentemente ha ido descendiendo la participación de los partidos provinciales. Y esto no ha sido porque no gocen de popularidad en sus respectivas provincias. De hecho, vuelvo a destacar la participación que ha tenido permanentemente en el electorado la propuesta del Movimiento Popular Nauquino. Pero sí vemos cómo cada vez que se elige presidente de la República, vicepresidente con legisladores, siempre y permanentemente los partidos provinciales terminan perdiendo representantes porque vamos con la boleta corta. Este sistema, si bien no lo soluciona del todo, es un paso que hemos dado, creemos nosotros, para no estar en esa desventaja permanente que existe cuando se renueva el Presidente de la República. Por eso creo que es un punto a tener en cuenta el inciso 10 del artículo 62, en donde claramente, nuevamente se sigue impulsando la lista sábana con la posibilidad de voto de la lista completa. Repito, es un avance, pero sigue existiendo muchas veces ese disimulado por los grandes partidos nacionales, efecto arrastre de las boletas completas y de las listas sábanas horizontales. Pero no sólo nos preocupa estas listas sábanas horizontales, sino las listas sábanas verticales también. En mi provincia, como en muchas provincias que están representadas acá en esta Cámara Baja, los diputados somos Taña, Guillermo, Pablo, Francisco o Rolo. La gente sabe dónde vivimos, sabe qué plantearnos. Y muchas veces en estas listas sábanas... Sí, señor Presidente, se les dio tiempo a otros partidos, les pido por favor que a un partido federal se le permita hablar como hablaron nosotros. Y usted me va a entender sabiendo que es del interior. Entonces, decía que estas listas sábanas muchas veces nos llevan a elegir diputados que muchas veces la ciudadanía no los conoce y que votan de la misma forma y que votamos los que damos cuenta permanentemente entre nuestros vecinos. Y lo que es paradójico aún en este sistema que hemos construido tan antifederal, tan poco federal, es que a lo mejor de esos diputados que no son ni siquiera conocidos en sus provincias porque vienen a través de la lista sábana, nos definen, por ejemplo, a los nauquinos, cuál va a ser el precio del colectivo, en donde pagamos hasta 10 veces más de lo que se paga en la capital federal. Nos definen que pagamos la electricidad más cara siendo productores de la electricidad. Nos terminan definiendo que paguemos el gas más caro donde producimos el 65% del gas de este país. Es decir, son todas decisiones que terminan tomando con visión centralista muchas veces diputados o legisladores elegidos por estas listas sábana. Por eso, repito, estamos a favor de este paso que estamos dando, pero creemos que la modificación nos estamos quedando a mitad de camino y nosotros tenemos grandes posibilidades de recuperar parte de este federalismo perdido. Por eso, especialmente donde se elige lista completa, sería bueno que también sea de revisión. Creo que en el Senado se va a rever. Estoy convencido que los señores senadores, en particular quienes representan a las provincias, van a rever ese tema de poder votar la lista completa. No entendemos por qué en la lista, cuando se eligen las elecciones, en el Senado no figura la boleta completa y en la elección general sí figura la boleta completa. Eso pensamos que va en detrimento de los partidos federales. Sin embargo, repito, consideramos que esta es una oportunidad para que el sistema democrático se mejore, para que la mayoría silenciosa pueda elegir libremente y sin aprietes a quienes quieren que los represente en los distintos lugares que deben representar a la comunidad en general. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.